¿Vitorio descubrirá lo que le ocultó Benito? Creo que usted merece saber la verdad y no debe quedarse con una mala impresión de una buena muchacha. Y a Pedro le preocupará que Fiorella y Diana estén en peligro. Hubo un accidente de taxi donde iban dos muchachas extranjeras. Yo espero que no sean ellas. Este viernes.